Aeroméxico reafirma su compromiso con la sociedad, aliándose con Fundación RCD a través del proyecto Tejedoras de Sueños, buscando volar juntos hacia un mejor futuro. Estamos trabajando en un proyecto de economía circular basado en el reciclaje textil. El 1% de toda la basura de todo el mundo son textiles. Tejedoras de Sueños es un proyecto que beneficia a comunidades de la península de Yucatán, otorgándole una segunda vida a textiles con los que se crean peluches llamados MASH, permitiendo reducir residuos y generando empleos sostenibles. Con Aeroméxico, esta es una alianza que estamos iniciando y estamos muy contentos de ello. Estimados pasajeros, para Aeroméxico, RCD Hoteles y su fundación, formar parte de causas sociales que impulsan el desarrollo de las comunidades en las que operamos es fundamental. Por esto, el día de hoy en sus asientos encontrarán a MASH, un pequeño mono araña elaborado por las Tejedoras de Sueños, mujeres artesanas del Petén en Playa del Carmen, quienes a través del uso de materiales reciclados, impulsan su economía familiar, convirtiéndose en pilares dentro de la sociedad. Tú también puedes aportar para mejorar la calidad de vida de personas que más lo necesitan. Entra a www.rcdefundacion.org para conocer más. Volamos hacia un mejor futuro.